amigos me habéis pillado trabajando voy a parar un momentito para daros una buena noticia pero antes de daros esta buena noticia por favor respóndeme a estas preguntas te gustaría cambiar tu situación económica mejorar tu salud te gustaría estar bien en paz evolucionar espiritualmente tener más entendimiento te gustaría en una palabra tener prosperidad en todos los campos de tu vida bueno pues la buena noticia es que ya ha salido por fin a la venta en amazon mi último libro el poder de la radiónica y de la geometría sagrada en este libro te voy a enseñar que es radiónica y como de una forma sencilla siguiendo unos pasos vas a poder activar alguna de las láminas que vienen de regalo dentro del libro para fotocopiar e imprimir por ejemplo una de esas muchas láminas está la máquina hierónimos el modelo sencillo porque hierónimos hizo uno más complejo y uno más sencillo no es más poderoso el complejo que el sencillo las dos funcionan igual pero como he explicado en el programa de ayer domingo en mi canal youtube te tiene que vibrar la lámina si te vibra la lámina todas funcionan de maravilla así que date prisa antes de que se agote ya está la venta en amazon internacional el poder de la geometría sagrada y la radiónica bendiciones el poder de la noche no 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 Gracias por ver el video.